Al menos cuatro niñas sufren abuso sexual cada día en Nicaragua y en los últimos 10 años unas 16 mil niñas menores de 14 años fueron violadas y resultaron embarazadas. El estado no se ocupa debidamente de estos casos de violencia que sufren miles de niñas en el país y para hablar de este tema hoy nos acompañan Maite Ochoa, asesora de políticas de IPA Centroamérica y Marta María Blandón, directora de esa organización. Muchas gracias por acompañarnos en el programa. A ver, me gustaría entender esta situación. ¿Ustedes creen que en Nicaragua se ve con normalidad el hecho de que una niña sea violada? Lamentablemente sí. Lamentablemente cada día se naturaliza muchísimo más el embarazo en niña. Tanto es así que no hay opciones. Para una niña que sufre una violencia sexual y como resultado quede embarazada, en este país no le quedó otro destino. Es lo que dice la policía, es lo que dice el Ministerio de la Familia, incluso su propia familia. La investigación que nosotros hicimos y que presentamos los resultados hace algunos meses, encontramos que de 15 niñas que entrevistamos, el total de las 15 niñas dijeron que no querían continuar ese embarazo. Sin embargo, nadie les recomendó la interrupción del embarazo que debería, porque pone en peligro su vida, porque es una tortura, porque no es adecuado que una niña asuma responsabilidades físicas, emocionales, espirituales de una mujer adulta. Pero bueno, lamentablemente la ley no lo permite. Hace 10 años que en este país a la niña no le queda otro camino que parir. Y una vez que la niña pare, tampoco es bien visto ni se le ofrece que lo den adopción, porque existe todavía el estigma que la madre que engendra tiene que crear. Así se trata de una niña de 9 años. Yo cada vez que hablo de esto me pongo, me pregunto si fuera mi nieta, si fuera mi hija, si fuera la nieta, la hija, la pariente cercana de uno de los tomadores de decisión, pensarían lo mismo. ¿Creerían que eso es lo lógico? Que una niña de 9, 10, 11 años lleve en su vientre un embarazo que la puede matar y luego que tiene que asumir esa responsabilidad. Yo creo que no. Pero además tenemos el caso de que es las mismas instituciones del Estado que deberían velar por los derechos de estas niñas las que las obligan a parir. En el estudio mencionaban que las niñas que decía que no querían asumir este embarazo personal del MIS y mi familia las obligaron. Sí, mira, en la investigación nos dimos cuenta que el modelo de atención no está funcionando. Hay un modelo de atención creado por las instituciones del Estado, por el gobierno, en donde se ha creado toda una ruta que pasan las mujeres, las niñas que son víctimas de violencia sexual, pero que en Nicaragua no funciona como debería. Para empezar, y como decía, Marta María, el hecho de que la ley no permita la interrupción del embarazo cuando una niña resulta embarazada producto de una violencia sexual, producto de la violencia sexual es una falta del Estado, es la primera falta del Estado. El no garantizar mecanismos de protección de esa niña en su familia, en la comunidad, es una falta del Estado. El Estado está obligado a proteger la vida de las niñas. Y es claro, con las cifras que vos mencionabas y que fueron corroboradas con el estudio que hicimos, hay muchas niñas viviendo violencia sexual en este país que no reciben ni atención previa, ni atención post-violación, ni cuando se ven enfrentadas a una maternidad impuesta. Entonces, hay una falta total del Estado en esta problemática. No quieren enfrentarse a la problemática como tal. Las cifras son alarmantísimas, las cifras son grotescas en este país. ¿Esas cifras a qué nivel nos ponen comparados con América Latina? Mira, en cuanto a violencia sexual y embarazo, no manejo la cifra con exactitud. Pero dentro del bolsón de lo que es embarazo en menores, embarazo en adolescentes, nosotros ocupamos el primer lugar como país en Latinoamérica. Y a esa cifra, cuando vos las desmenuzas, te das cuenta que las niñas que están por debajo de los 14 años andan por 6.000 niñas que son víctimas de violencia sexual cada año en Nicaragua. Es una cifra altísima, una cifra demasiado alta como para no atenderla. No sé si, bueno, seguramente ustedes se han fijado cómo ha llamado la atención todo lo que tiene que ver con los accidentes y la afectación a la vida con los accidentes de tránsito. Si esa alarma la tuviéramos en este país con cifras como estas para proteger a las niñas, otra historia sería para las mujeres y las niñas en este país. Es interesante este punto que está tocando, Maite, por qué la sociedad nicaragüense no reacciona o por qué cree que la sociedad nicaragüense no reacciona de la misma manera, perdón, al hecho de que haya estas 6.000 niñas violadas y embarazadas durante cada año en el país frente a los muertos de accidentes de tránsito que llegaron casi a 1.000 el año pasado. Yo me pondría en una situación más sarcástica todavía para analizar los valores que tanto se habla en este país. Hay una consternación total porque le robaron la pelea al chocolate. Un hombre irresponsable que todos sabemos que no ha cumplido con su deber de pasar una pensión alimenticia que ha maltratado a las mujeres con las que se ha relacionado. Eso ha causado, casi explotaron las redes sociales. Te puedes imaginar una cosa para mi gusto tan banal y sin embargo no he visto yo ni la mitad de indignación por la Vilma, Vilma Trujillo García, que fue quemada por el montón de mujeres asesinadas, por estas niñas que si bien es cierto están vivas, entre comillas, porque realmente es muy difícil pensar que una niña puede tener una vida plena después de haber vivido a tan corta edad un abuso sexual, una violación y una maternidad impuesta. Creo que tenemos que revisarnos como sociedad, como iglesia, como líderes comunitarios, como educadores, como medios de comunicación, realmente qué valores estamos promoviendo, realmente qué asuntos son los que estamos vendiendo como importantes que tienen que indignar a toda la comunidad y preocuparnos por hacer algo. es que un boxeador pierda una pelea, es que el Barça o el no sé cómo pierda un campeonato o es que la dignidad y la vida de las personas enfrentadas a actos violentos que se pueden prevenir debería de ser y ocupar titulares y diversas acciones educativas para que volteemos la mirada hacia esa responsabilidad que tenemos como miembros de una comunidad. Maite, ¿hay algún trabajo de prevención por parte del Estado para reducir estos índices tan brutales? Mira, nosotros no conocemos de ningún programa. Hay un modelo y una ruta de atención que implica atención en salud, acceso a la justicia supuestamente, la atención del Ministerio de la Familia que se supone que protege y su rol fundamental le es el interés superior de las niñas, pero en ese rol lo que hace cuando hay una situación de violencia sexual de una niña y que está embarazada, se la lleva a sus albergues, es decir, es proteger el embarazo por sobre el interés superior de esa niña. Es un Ministerio de la Familia que debería, con estas cifras, tener un rol más beligerante en la protección de estas niñas. Se las llevan a sus albergues y las hacen, las cuidan hasta que paren y después esa criatura sale de sus albergues con un bebé en las manos. Bueno, ya hemos visto a la entonces Primera Dama y ahora Vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, decir que el embarazo de una niña de 9 años es un milagro. Marta, ¿qué implicaciones físicas y psicológicas tiene para una niña una violación y un embarazo? Mira, a mí me gustaría compartir algunas características de estas niñas que nosotros le dimos seguimiento. Hay que decir que todas eran niñas que vivían en condiciones de extrema pobreza, decir que eran niñas que ya eran víctimas de algún tipo de abuso, que antes de que se perpetrara la violación sexual ya habían sufrido algún tipo de abuso, que tenían una pobre comunicación dentro de la familia, que la gran mayoría de los abusadores estaban dentro de la familia, que eran niñas que estaban escolarizadas y que era como lo que más apreciaban, porque era el único espacio donde ellas podían jugar y poder ser niñas, porque en la gran mayoría de los casos eran niñas que asumían trabajo pesado dentro de la casa, cuidar a los hermanitos, ir a buscar agua, ir a buscar leña, ayudar si tenían algún tipo de lavarropa ajena o algún tipo de trabajo remunerado, también ellas colaboraban. Así que para ellas la escuela era como el remanso y la posibilidad de ejercitar el derecho de ser niña. Al momento de enfrentarse a un embarazo impuesto cargan con un estigma enorme del cual la familia no se ve liberada. Por un lado perdió la virginidad, por otro lado, ¿qué hizo ella para provocar al abuelo, al tío, al vecino, al padre, al padrastro? La niña tuvo que hacer algo. La niña no cuenta. En el casi 80% de los casos de todas las mujeres y niñas violadas no piden ayuda. Y no piden ayuda porque como conocen cómo se han tratado otros casos similares y que la gente empieza a murmurar sobre la víctima y no sobre el delincuente. Entonces se lo viven en silencio. Normalmente para estas niñas fue evidente que habían sido violadas o que algo había pasado cuando ya creció el embarazo y era evidente que algo pasó. Pero normalmente no tienen acompañamiento, se lo viven solas. No les da ni tiempo de procesar lo que significa el trauma de la violencia sexual porque inmediatamente tienen que asumir la carga de una maternidad. Las mujeres adultas o jóvenes que son madres voluntariamente saben lo difícil que es enfrentar una maternidad. Todos los miedos, todos los dolores, todas las angustias, todo el estrés que eso significa para una mujer adulta con un embarazo deseado. Así que poniéndose en los zapatos de una niña de 9, 10, 12, 13 años realmente es como ir a la guerra. Estas niñas que han sido violadas y que además de eso terminan embarazadas, ¿tienen acceso a la justicia en Nicaragua? Fíjate que uno de los hallazgos más, creo que más importantes, uno de los más importantes del estudio es justamente el hecho de que la justicia se vuelve una utopía para las niñas víctimas de violencia sexual. Se equiparó el proceso de búsqueda de justicia con el nivel de daño que puede provocar o que provocó la violencia misma en ellas, porque el sistema las revictimiza constantemente. El solo hecho de obligarlas a que por cada funcionario que pasa la niña para probar que fue violada, no el violador, la niña pasa por todos los canales para probar que hubo un delito contra ella, cada vez que pasa está reviviendo el daño, está reviviendo la violencia y eso va generando un daño mucho mayor. A esto se le suma el hecho de que son niñas con familias muy pobres. Cada vez que van a un juzgado implica costearse esa visita a los juzgados y no tienen para eso. Entonces es toda una tortura pasar, no solo por el hecho de tener que contar y contar muchas veces, porque a cada funcionario le interesa un detalle y hacerle preguntas, cuestionar frecuentemente, sobre todo para tratar de probar que ella no está mintiendo, porque la premisa fundamental es que probablemente esta niña está mintiendo. Y el violador no pasa por todo eso, la niña sí, y eso provoca generalmente un daño mayor. Los niveles de impunidad son muy altos, en los 15 casos de las niñas, solamente 9 de los 15 casos, y que es una muestra muy pequeña porque era una investigación cual y cuantitativa, 9 estaban presos, pero algunos estaban en revisión de su caso porque probablemente no había suficientes pruebas para inculparlo y mantenerlo preso. Y eso también genera una situación de estrés porque cuando los hombres salen, después de haber sido procesados por un delito como este, se dio ya un caso en Bilwi donde salió a matar a la niña, a asesinar a la niña. Entonces ese terror de tener al violador en la misma comunidad, en la misma casa, lo sufren las niñas en soledad. Además de la violación, los embarazos se enfrentan a los femicidios. A los femicidios. Hubo un caso en Bilwi, creo que en el 2009, que el hombre cuando salió, cuando lo dejaron en libertad, salió a asesinar a la niña. La niña tenía 13 años. Marta María, ¿hay algún tipo de protocolo que se debe seguir cuando una niña, o posiblemente la madre o algún familiar de la niña, deciden hacer una denuncia? Mira, sí existe. Existe el modelo de atención integral, el MAI por su sigla. Sin embargo, no es suficientemente conocido ni aplicado. No hay una política de seguimiento y monitoreo al cumplimiento de ese modelo. Que si bien es cierto, no es perfecto, pero solamente si se cumpliera, la situación de las niñas sería diferente. No hay ninguna sanción para aquellos funcionarios que fingen demencia o dicen no conocerlo. Entonces es papel mojado. Por muchos esfuerzos que se hagan, por hacer buenas normas, buenas leyes, buenos protocolos, si no hay una verdadera voluntad política de que se aplique, de nada sirve. Y esto es lo que ocurre con el modelo de atención integral. Y pasa eso en todas las instituciones. Por ejemplo, el órgano rector en esta problemática concreta, que debería jugar un rol protagónico y poner en fila a todas las otras organizaciones y decirle, mire, yo soy mi familia. Yo voy a velar por el bien de esta familia que está pasando por esta situación tan dura y que son los vulnerables. Entonces, usted, Ministerio de Salud, va a hacer esto. Usted, Ministerio Público, va a hacer esto. Instituto de Medicina Legal, Policía, etc. Ministerio de Salud, Ministerio de Educación. Sin embargo, es el gran ausente. Es como que no me doy cuenta, no me entero. Si no es para tratar de sacar a la niña para salvar el embarazo, que es su único interés, no encontramos otro rol. Y luego que la niña regresa al hogar, ya sea que en el hogar está la persona que la violó, el hombre que la violó o no, se olvidan de ella. Se olvidan de las condiciones económicas, de las condiciones espirituales, emocionales, de salud mental. Esa gente se queda en el absoluto abandono. En teoría, también existe un programa en el Ministerio de la Familia para resarcir del daño o apoyar de alguna manera a estas niñas y su familia. Lamentablemente, no conocimos de ningún caso que las niñas, alguna niña de este estudio o fuera, hubiese sido beneficiaria. Maestra, en el caso de este estudio, estas 15 niñas que ustedes entrevistaron y analizaron, ¿qué pasó con ellas? Es decir, ¿qué pasó una vez que dieron a luz? ¿Cuál es el futuro de estas niñas? Mira, la mayoría, cuando las embarazaron por violencia, tenían menos de 14 años. Dieron a luz las 15. Una de ellas tuvo una experiencia de adopción, pero apoyada por una organización de la sociedad civil y es la que mejores resultados psicológicos muestra, porque además ha seguido un proceso de atención psicológica por parte de la organización. Generalmente son las organizaciones de la sociedad civil y las comunitarias las que logran atender estas situaciones y las otras han tenido que asumir la maternidad. Entonces, nosotros encontramos, el estudio se dividió. Una parte de las niñas estaban embarazadas durante el estudio, otras ya eran madres producto de violencia sexual. Entonces, las vimos en ese proceso y lo que veíamos es que el ejercicio de la maternidad era muy doloroso. El solo hecho de amamantar a una criatura siendo una criatura era extremadamente dolorosa. Y en esas circunstancias no se piensa en las instituciones del Estado, en el Ministerio de Salud, por ejemplo, teniendo a una niña de 14 años, de 13 años, de 12 años, dando a luz y que además el personal la entrena para que amamante, para que garantice la protección de ese nuevo ser impuesto. Y lo tienen que asumir en soledad, con mucha pobreza y con todo el estigma de la comunidad y de la familia rodeándola. Porque además, nos damos cuenta que la familia tampoco, cuando se conoce una situación como esta, la familia se vuelve un agente no tan facilitador en algunas situaciones, porque en la mayoría de los casos, el abusador es parte de la familia. O es conocido, o es el papa, o es el padrastro. Y eso genera una situación de conflicto muy fuerte en la familia. Quien termina pagando la mayoría de los costos de esa situación no es el violador, es la niña por el embarazo impuesto, por la maternidad, por el abandono, por la culpa de haber hecho algo para provocar al hombre y que la abusara. Hay casos de niñas que incluso han tenido que salir de sus comunidades. Es decir, Desarraigo, además. Desarraigo, ¿verdad? Sufrir el desarraigo porque la familia del violador está en la comunidad y las acosan, las insultan. Una de las mujeres que atendimos, a una mamá que atendimos, decía que una de las cosas que más le dolía en todo este proceso era justamente las burlas de la comunidad. Y ella no tenía cómo irse de esa comunidad, porque son tan pobres que lo único que tienen es un patio. Y la presión de la comunidad contra la niña y contra la familia era tal que su dolor mayor, además de su hija, porque fueron dos las niñas que sufrieron violencia sexual menores de 12 años, era justamente sufrir eso, tener que aguantar eso. Marta María, el Estado... Yo quería comentarte algo en relación a lo que decía la Maite y algo pionero de estos estudios es que se aplicó una encuesta autoaplicada, valga la redundancia, de salud mental, para conocer cómo estaban las niñas, tanto las que estaban embarazadas durante el estudio como las que ya habían tenido un bebé. Y los hallazgos que se encontraron son pavorosos. Los índices de depresión superan el límite considerado como patológico aceptable, por decirlo. Es realmente un índice grave. Y lo peor del caso es que las niñas, eso se lo viven para adentro. Es decir, se guardan todas esas emociones por no sufrir consecuencias más graves de decir, yo no quiero esta maternidad, yo no quiero cuidar a este niño. Entonces, es un proceso que además de vivirlo fuertemente, no lo pueden expresar, no tienen con quién compartirlo, porque el mandato de ser madre y buenas madres a esas edades con un embarazo impuesto es demasiado grande. Entonces, fue por eso que se hizo la encuesta autoaplicada y que tiene sus variables para cruzar y te das cuenta que fingen, fingen que de alguna manera están aceptando esa realidad con relativa docilidad, pero en el fondo viven un infierno. Muchas de ellas incluso expresan ideas suicidas muy fuertes. Y la posibilidad de acompañarlas en el entorno familiar o comunitario es casi cero. Así que estamos hablando de una situación demasiado dura y demasiado grave. ¿Qué responsabilidades tiene el Estado que cumplir a nivel internacional? El año pasado se celebró una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que se trató el tema de la violencia de las niñas. ¿Hubo algún llamado de atención de parte de las autoridades de la Comisión sobre esta situación en Nicaragua? Sí. Nicaragua ha suscrito mucho, como Estado, ha suscrito mucho tratado de derechos humanos. Y en el caso de las niñas, constitucionalmente, Nicaragua declara que va a proteger el interés superior de las niñas y los niños en este país. Estamos hablando de dos vidas, ¿verdad?, en una situación como esta. Porque no solo estamos hablando de la niña que sufrió la violencia y salió embarazada, sino de ese nuevo ser que viene y que casi nunca se habla de eso, pero que significa no solo una carga para la familia, y no quisiéramos plantearlo así, pero es real, y no solo una carga también para la niña, sino para el Estado mismo. Es decir, el nivel de abandono que tienen estas criaturas por la familia, por la mamá, que se lo han impuesto de manera brutal. Y entonces el Estado está faltando a ese mandato constitucional de proteger el interés superior de la niñez, de la niña y del niño en este país, en este caso. Durante la audiencia, los comisionados y las comisionadas estaban muy asombradas de cómo se estaba tratando este tema, porque además el Estado no se presentó a esta audiencia. ¿Cómo suele suceder? Pues fíjate que en audiencias anteriores sí llegaban, y escuchaban, y creo que era el único espacio en el que se podía interlocutar de alguna manera. En el caso de estas audiencias, que tenían que ver con derechos de las mujeres, derechos de la niñez, era la primera vez que no estaban. Y tampoco es que lleguen a decir muchas cosas concretas de cómo están... Llevan un informe ya preparado, y realmente no responden a las cosas que se plantean ahí. Pero hubo mucha indignación de parte de los comisionados de la Comisión Interamericana sobre cómo se estaba tratando esta problemática en Nicaragua, y hubo un llamado muy fuerte a que el gobierno debe atender como una emergencia esta problemática. Nosotros en este programa seguiremos dándole seguimiento a un tema realitario tan importante como es este, el de la violencia contra las niñas en el país. Lamentablemente se nos acabó hoy el tiempo en el programa. Muchas gracias por estar con nosotros en compartir esta información con la audiencia de esta noche. Muchísimas gracias por invitarnos.